¡SÁQUETE DE LATINOAMÉRICA! El juego que podrá entrenarte para escapar más fácilmente sin morir en el camino ¡Por favor! ¡Uy! ¡Casi no llego! ¡Se alcanza! ¡No! ¡Eh! ¡Déjalo cabrón! ¡Déjalo! ¡Aaah! ¡No! 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 Consigue asombrosas habilidades como salto de muro ¡No! ¡Qué esposa! ¡Aaah! Así que cómpralo ya El juego no me paga pero estaría genial si me patrocinara Gracias Ahí está Te compraste un DLC para eso, en serio ¡Está bien barato, Pe! ¡90 pesitos! ¡90 pesitos! Unas cocas Yo aquí todo free to play Pero eres burro, te queda ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! Nada más fue todo a tirar ¡Bueno! Tírame, igual no sobrevivo Si no me tiras tú, me tiran otra ¡Tengo alguien! ¡Oh, hay una maltea! ¡Hay una maltea! ¡A mí no me salió la esquina de la maltea! ¡Ah! ¡Aguanten, aguanten! ¡Bájenla, bájenla, bájenla! ¡Bájenla! Aquí me tiro, aquí me tiro ¡Uy! ¡No, nos caímos! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Ay, ay, ay! Sería una piedra en el camino de los demás Vamos A ver, vamos A ver, perros A ver, perros Véngase, véngase para acá Véngase para acá Véngase para acá ¡Eh, no! ¡Eh, ya se unieron con... Ya se unieron con... ¡No! ¡Me caí justo antes de llegar a la final! Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Eh! ¡Suélteme! 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 ¡No! A ver, a ver, tú, güey A ver, a ver, tú, güey ¡Ándale! ¡No! ¡Véngase! 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 ¡Soy mala! ¡Malísima! Este pata también está eliminando gente ¡Es la... ¡La piche malteada! ¡Ya pásale, güey! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Ok! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya me meto, ya me meto! ¡No se creen, perro! ¡Eh! ¡Van a perder, eh! ¡Ándale! ¡Ah, ya te dio miedo! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, me eliminaron! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estuve nada de no pasar Bueno, me dijiste que parecía un Minion Travesti Pues pareces un Minion Travesti No lo voy a negar Si pareces un Minion Travesti Te lo voy a decir Pareces un Minion Travesti Deja de Minion Travesti Mira, me podrás decir que parezco furro el mío Pero el tuyo es un Minion Travesti ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ay, ya! No sé ¡Puta madre! Ya hasta el final Me pusieron adelante porque ya saben que soy Sí Yo creí que si te caías de panzazo Podías hacer el dash Mira ¡Uh! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya valí madre! ¡Ya valí madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No, mira! ¡Soy el último! ¡Soy el último! ¡Soy el último! ¡A la vez! ¡Las pichis! Esas manecillas me están empujando Ahí está ¿Cómo te agarras? Con el derecho me imagino Ah, ya me tiraron Con el RT Estos vatos no me dejan agarrar Mira ¿Qué? Ya A ver Salto Superman ¡No! Ok Sigamos Sigamos Aquí no pasó nada Superman Salto de Superman Vamos Ok Me están aventando las pinches manecillas ¡Ah! ¡No! Me caí ¿Esa es una monja? ¿Esa delante mío? ¡Bájase la monja! ¡No! ¡Puta madre! ¡Qué suerte te... ¡No! ¡Puta madre! ¡No! Pues te hacía la música ¿Eh? ¡Sí! ¿Cómo que me sonás? Unos minos traes cantar Si ya dejan las minas traes A ver Altito, saltito Hace atrás ¡Uy! Llegué ¡Ay! No, 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 no Voy a morir Por favor, muchachos Por favor Por favor Por favor Uy, casi no llego ¡Ya alcanzas! ¡No! ¡Eh! Déjalo, cabrón Déjalo ¡Ah! ¡No! te quedaste por andar haciendo mal a los dos tipos no, ¿por qué? el que ora mal se le apesta el tamal ay, Dios mío voy a ser un héroe ¿qué? voy a ser un héroe, niño ay, Dios mío por eso no hay que ser un héroe en este juego quería defender a ese lloré ay, que tengo que... ah, lo de la colita, ¿verdad? moraleja, muchachos no sean un héroe en este juego no sean un héroe de nada sirve no, no era tóxico quería defenderlo quería defender a ese tipo ¿quién trae cola? ¿quién trae cola? no era tóxico en ningún momento fui tóxico ¿qué? ya tengo cola mira, no es por nada pero ese verde no va con tu vestido no, no va con mi vestido no queda con mis ojos pareces de esas señoras que van a la a la bailoterapia enseñando la cesárea uy se va tan maleando no me quitan mi cola uy uuuh me la quito perro faltando 3 segundos ahhh chispón vamos muchachos todos juntos luchando unidos unidos uy no me puedo meter al color de ellos y empujarlos oh me tiraron eh perro soy de su equipo eh pero ¿por qué los vatos de adelante no ayudan? empujen empujen bastardos empujen 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 no para allá no no para allá no ay no pinche memo se llama memo el wey que está empujándolo para el otro lado che memo no mira se mete no llegan report los 30 de mi equipo se llevan report 2 se llevan report no no se le vi nada che memo chinga chinga que que vali no eres perro a ver hagan cancho uy uy que fuerte no no si no wey déjame perro déjame subir hay un policía malditos burros me están haciendo que parece el brimstone vamos 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 muchachos un hok no pinches burros hay un hok hay un hok hok allá jajaja puto anico de mierda uy a ver a ver esto puede salir bien o mal ok salió mal no 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 por qué no me vuelvo a caer no stop stop no por favor ya no me caí odio esta odio esta ah 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 ya por favor déjeme pasar ah dios ah 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 si no me caí eh 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 atrás perros esos wey están haciendo team a ver véngase a ver a ver a ver ya puto vente cabrón no 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 me eliminaron puta toma perro toma 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 lugar 42 pero piensa piensa en aquel que que no plasificó porque lo estuvo estorbando que grosero del 1 al 10 ¿cuánto lo recomiendan? pues mira ahorita le doy un 10 está muy divertido está muy divertido ahora nos acercamos al evento de las puertas ¿podrá el furro mortis lograr cruzarlas? ey 20 puertas ey no o sea es que tu mono es el furro mortis gracias gracias tú no eres furro obviamente gracias mira mi estrategia ojo ojo y vemos el mortis salta se evita un salto y cae de panza pero no le importa él va corriendo entonces va el dinosaurio le toma la delantera pero por gandalla lo empujan y sigue mortis saltando hacia la meta corriendo corriendo le pesa la cabeza de furro porque se va de lado pero eso no le importa él sigue corriendo vamos corre corre la caquita se adelanta hay una caca hay una caca no es que parece en color caca a ver a ver como que caca el peruano que pasó a ver a ver funada 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 a la palomita le dije peruano ay no voy a perder va corriendo ay no 22 25 25 31 perdió me desconcentré cuando escuché caca y peruano por andarme flameando a ver funada mechi dijo caca y lo dijo peruano nada no 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 y luego daba la paloma peruana no mechi no mechi funada nada te ganó la caca exactamente eso suena a alguien que le dirías que casi llega al baño que casi llegó al baño que ganó la caca que no alcanzo a llegar antes de terminar el video quiero agradecer a aquellos que ya se han unido a los miembros del canal los chingones muchas gracias voy a pasar la lista para que puedan salir todos los nombres y no se pierda ninguno así que ahí va la lista de manera lenta para que se pueda ver muchas gracias a MyFrogs uno de los sugar daddy y también recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal que tiene también algunas ventajas y cuesta solamente 49 pesitos y de hecho me ayuda muchísimo mejor el canal todas estas ayudas compré una licencia anual de música para poder ahí meter ahí musiquita muy buena sin que me metan el chorizo suscríbete si no lo has hecho y deja tu like también para que YouTube promocione el video ahora sí que tengas un excelente día hasta la próxima